Quiero que todos apoyen esta iniciativa Este día llegan respuestas definitivas, progresivas Sigamos con la fuerza positiva Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio Por eso seguimos tomando la lucha a diario Para todos, que se puse de que brilla el radio Seguimos destruyendo y sacando la torta del mundo Por lo que se dice que tiene batalla, no tenemos más Y no se dice que no se dice que seguimos dando batalla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!